www.fema.org La automatización de procesos ya no es un sueño de la ciencia ficción y cada día son más frecuentes las noticias de que un robot ha sido creado. Y aunque el día en el que tengamos que aplicar con rigor las leyes de la robótica del admirable Isaac Asimov todavía está lejano, en el momento en el que menos lo esperemos estaremos caminando entre estos seres tan peculiares. ¿Crees que en México pueda ocurrir lo mismo? Porque aquí ya hay muchos jóvenes que se han puesto las pilas y tienen todo el ingenio y la creatividad para lograrlo. Si quieres conocer a algunos de esos talentosos inventores, no te muevas de tu sitio porque en el programa de hoy contaremos con su honorable visita. Aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Yo soy Emilio Saldaña, El Pisu, y estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y como pueden ver el tema que tenemos el día de hoy es súper interesante. Ya ahorita les cuento un poquito más al respecto. Antes, les recuerdo, pueden sintonizar esta transmisión a través de distintas plataformas. La primera podría ser a través de Sky en el canal 161. Pueden conocer también los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 del FM en Tampico y en el 100.3 en Guadalajara. ¿Correcto, señor? Además de que pueden sintonizar también esta transmisión en Easy en el canal 151 y, por supuesto, a través de las plataformas sociales que tiene Heraldo TV, siendo Periscope en Twitter, posteriormente publicado en Facebook y la transmisión que se lleva a cabo en YouTube, en donde siempre les presumo que la característica que me gusta mucho es la posibilidad de, estando en vivo, regresar a una parte del programa, revivir o escuchar completo el chisme y luego regresar al en vivo, cosa que nos mantiene completamente y plenamente informados. Entonces, además estas redes sociales nos permiten lo más importante para nosotros que es no solamente llegar a ustedes, sino poder conversar con ustedes, conocer qué temas quieren ver, a quiénes quieren que invitemos y qué quieren que les preguntemos. Y en el caso del día de hoy, señor, sí le voy a suplicar, utilicemos mi hashtag favorito de una vez porque aplica, me parece. Eso es todo, le agradezco. Superen eso, novatos, porque tengo a unos invitados el día de hoy para hablar de robótica y no solamente de la robótica en términos como parte del reportaje nos presentaba, en esta versión humanoide de lo que entendemos por un robot, sino todo lo que implica en realidad la robótica y las implicaciones que tiene sociales, industriales, políticas. ¿Tendremos pronto algún presidente humanoide? Ahorita platicamos con nuestros invitados. Se los presumo y presento por lo pronto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Me regalan, por favor, su nombre, qué están estudiando y cuál es la parte de la robótica que a cada uno de ustedes más le apasiona. Claro, mi nombre es Pablo Pombo Cruz. Gracias, Pablo. Y estoy estudiando ingeniería mecatrónica. Pues, no sé, todo esto de la robótica es súper interesante, o sea, me encanta el diseño, el control y pues todo lo que implica realizar un robot, tanto de competencia como quizá uno de industria, como usted menciona. Bienvenido. Te agradezco muchísimo, por favor. Háblame de tú, por se los imploro, por el amor de Dios. Claro que sí. Señor, bienvenido. ¿Qué tal? Mi nombre es Emilio Julián López García. Estoy actualmente estudiando la carrera de ingeniería mecatrónica en la unidad profesional interdisciplinaria en tecnologías avanzadas, la conocida UPITA, de Instituto Politécnico Nacional. Saludos al poli, además. Y actualmente estoy trabajando en robots de combate porque son una de las categorías que más me gustan a mí. Sí, y son buenísimas, son muy interesantes. Ahorita platicamos al respecto, Emilio. Me da mucho gusto que estés por acá con nosotros. Gracias. Bueno, yo soy Cardios Callejas Ortega, igual estudio ingeniería mecatrónica en la Podericismo UPITA, de parte de Poli. Y bueno, para mí lo que más me interesa de la robótica es el hecho de poder hacer robots de combate para poder competir y representar al país, aparte de innovar y crear nuevas tecnologías para México. Pues les agradezco y te agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. A ver, vamos entrándole al tema, porque es un tema más fascinante en varios sentidos. Uno, estaban comentando, los tres están estudiando mecatrónica, ingeniería en mecatrónica. ¿Cómo definen la ingeniería en mecatrónica como tal? Pues la ingeniería en mecatrónica surge de la sinergia, de la unión entre mecánica eléctrica, electrónica y programación. Ok. Entonces, pues es... O sea, fierros, software y las órdenes e instrucciones que puedan estar ahí coexitados. Exacto, todo fusionado. Entonces, de eso surge la ingeniería mecatrónica. Ok. Entonces, se puede realizar un robot desde cero, siendo la parte mecánica, el diseño, la programación del mismo y todos los circuitos que implica. O sea, en el caso de ustedes tres, por ejemplo, podemos decir que el convencimiento por dedicarse a la construcción de robots, al diseño y a la programación de robots, estuvo desde un principio de su carrera considerada como el es por allá. Claro. ¿Es correcto también en tu caso, Emilio? Sí, así es, porque fíjate que a pesar de que la ingeniería mecánica involucra muchos aspectos, todos ellos tienen que ir a la vanguardia tecnológica. Ah, exacto. O esto que cada uno, por ejemplo, en tanto avances tecnológicos de materias, de materiales, de circuitos, de programación, cada uno de ellos tiene que estar a la vanguardia, tener los mejores conceptos, las mejores preparaciones para tener un buen diseño. Por ejemplo, en esto, la ingeniería mecatrónica nos encamina a tener sistemas mecatrónicos que involucren todo este tipo de tecnologías y aparte que tengan la mejor eficiencia y sean muy óptimos. Oigan, y la llegada entonces de ustedes a la carrera, en el caso de cada uno, ¿se da desde qué arista? ¿Desde la programación? ¿Desde los fierros? ¿O desde el software como tal? Fíjate que ese aspecto, a mí me lo comentaban mucho mis papás desde niño, que nos gustaba, bueno, yo supongo que en la mayoría de los otros casos, nos gustaba desarmar nuestros juguetes y ver cómo funcionaban. Sí, sí. Entonces yo le decía a mi mamá que a mí me gustaría hacer que mi juguete se moviera solo. Ok, ajá. Entonces yo de ahí empecé a jalar, empecé a investigar y para mí la mecatrónica, me la definió un profesor muy bueno, bueno, excelente, que me decía que es un mar de un metro de profundidad de cierta manera porque sabes de todo. Sí. Entonces tú como mecatrónico tienes la capacidad de fusionar todos estos conceptos en un solo sistema como ningún otro ingeniero para mí tendría esa capacidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, porque me imagino que en la cabeza de ustedes cuando platicamos de estos temas hay precisamente tres pistas que van en convergencia pero que van justamente considerando esto, ¿no? ¿Qué error, software, programación? ¿Qué tan complejo podría ser lograr esto que estemos platicando en todo caso? Si ustedes pudieran compartirle a nuestra audiencia una fotografía de en dónde estamos parados hoy en la robótica, ¿dónde dirían que estamos? Porque por un lado los Jetsons nos quedan todavía de ver, ¿no? Nos falta robotina, o sea, vaya, estamos todavía... Pero yo siento que ya no estamos tan lejos y eso es algo que me parece interesante porque pareciera que seguimos esperando un futuro tipo Jetsons pero todavía como a 20 años y la realidad es que hoy vemos acercamientos bien interesantes. ¿Dónde estamos entonces? Si ustedes pudieran tener una consideración, ¿dónde estamos hoy parados? Bueno, yo diría que realmente estamos parados en un arista en el que nosotros como México, como países emergentes que empiecen a desarrollar estas nuevas tecnologías realmente empieza a tomar un nuevo panorama, un nuevo foco, un punto de vista en el que puedan asimilar todas estas tecnologías pero para el beneficio de la sociedad en cuanto a, por ejemplo, innovaciones tecnológicas para la industria, para el crecimiento económico y todo esto, todavía no se le da como que una vista, pues tú sabes, un poco social que tener una inteligencia artificial que te pueda, no sé, preguntar cómo te sientes el día de hoy o sentimientos emocionales. Si no, más que nada, como quedarle todavía aquí en México se le da mucho el enfoque a la parte industrial, la parte en la que nos pueda generar mejores producciones en menos tiempo, o sea, más eficaz y todo esto. No es que nos dé todavía como que aquí en México no nos da como que un panorama en el que nosotros deseemos que nos dé este bienestar sentimental o que nos haga sentir un poco mejor. No, la verdad es que aquí en México lo enfocamos más a la parte de la industria. Oigan, a ver, para ir aterrizando el tema junto con la audiencia, una, en una analogía, ¿una máquina de hacer tortillas es un robot o qué se necesita para ser considerado robot? Pues yo diría que un robot, tal cual, pues comparte muchas características. Primero son los grados de libertad que este tiene, el tipo de, bueno, son un poco de terminologías que explicaremos más adelante. Sí, ahorita las platicamos, correcto. Pero pues una máquina de tortillas, como tal un robot, muchos no lo asimilan, pero si nosotros nos damos cuenta del origen etimológico de la palabra robot, viene del checo, que significa esclavo. Un esclavo que podría significar como en la máquina de tortillas es alguien que está haciendo tortillas repentinamente de manera eficiente y barata. Ok, podemos inferir, entonces un robot per se no tiene libertad como tal. Exacto. Si vamos a las raíces etimológicas, no, es un esclavo. Es nosotros lo que nosotros hacemos. Tratar de hacer que nuestro trabajo sea mucho menor, pero que las máquinas trabajen lo que nosotros no estamos haciendo y que nosotros tengamos esa habilidad de saber qué es qué máquinas te van a diseñar qué trabajos o cómo poderlas eficientar para que tengan un buen... Me encanta, porque ya vemos que la expresión entonces no es solamente romántica cuando decimos no queremos tener una vida como si fuera un robot, ¿no? Y tiene que ver no solamente con la repetición, sino precisamente con la ausencia de libertad para poder hacer lo que quisieras, sino estar obligado a repetir ad infinitum algún tipo de actividad. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Considerando esto, me parece un maravilloso, además arranque en este sentido. ¿Y qué opinión les merece a ustedes que la mayoría de los terrícolas no expertos en estos temas, cuando escuchamos sobre robótica, siempre pensamos en un humanoide que se va a sentar a platicar con nosotros y nos va a... desde recomendar a qué caballo apostarle hasta darnos el clima y decirnos qué ponernos en ese momento. ¿Qué opinión les merece a ustedes precisamente por qué tan lejos o cerca está de la realidad? Pues es que yo creo que todo el mundo debe sumergirse un poco más a la robótica, o sea, más al conocimiento general, como no pensar solo que un robot es un humanoide, es una persona que le habla, es una persona que, no sé, le mueve los brazos, cosas así que todo el mundo pensaría. O sea, que quizás pueden ser las máquinas que nos hacen las cosas un poco más fáciles, o sea, las cosas que se pueden automatizar. Sí, correcto. Lo que nos puede generar una comodidad como sociedad, comodidad como industria y también no solo en una industria manufacturera, que es como México, sino como también puede ser una de medicina, o sea, yéndonos a esos puntos. Maravilloso, porque además en algún momento la amenaza cuando llegan los robots tiene mucho que ver precisamente con el desplazamiento laboral, ¿no? el qué vamos a hacer con los robots en las fábricas si van a tomar nuestros trabajos y nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Ahorita platicamos cómo estamos hoy con respecto a esto. Sin embargo, quiero que vean lo siguiente. Les vamos a presentar a Electro, que es el primer robot de la historia y tenía un par de particularidades muy interesantes. Entre otras, es que fumaba, pueden creerlo. Vamos a ver lo siguiente. Aunque es cierto que cuando la marca de la manzanita anuncia su nuevo teléfono, la multitud se entusiasma y abarrota las tiendas para comprar el producto, es una realidad que la presencia de lo tecnológico ya no nos es ajena. Pero con todo y que ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial, a ninguno se le ocurre pensar cómo fue este mundo antes de la llegada de los robots, o mejor aún, ¿cuál fue el primer robot? Bueno, pues su nombre fue Electro y media más de dos metros. Este peculiar robot fue presentado en 1939 en la Feria Mundial de Nueva York, cuyo tema fue Construyendo el mundo del futuro. Además de su gran tamaño, Electro, de Motor Man, pesaba 120 kilos y era capaz de realizar 26 movimientos distintos. Hablar, fumar cigarrillos, inflar globos y hasta distinguir entre la luz roja y verde. Para lograrlo, Joseph Barnett, ingeniero de Westinghouse Electric Corporation y creador de Electro, utilizó tecnología de punta como reproductores de discos, células fotovoltaicas, motores y relés telefónicos. Por aquel entonces, cuando la Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, apenas estaba pasando, la existencia de los robots era posible solo en el cine o en la imaginación de la ciencia ficción. Por lo que definitivamente debió de ser una gran sorpresa para los que tuvieron el privilegio de ser los primeros en mirar con sus propios ojos la llegada del progreso. Después de 10 años de crisis económica, Karen Fabián, Heraldo Media Group. Y a mí me parece que es precisamente en la robótica, en los robots, en donde mejor vemos retratada esta promesa justamente de la tecnología de hacernos mucho más fácil la existencia, pero además tecnología que viene acompañada con casi la percepción de procesos mágicos. Y esa es en realidad una de las cualidades muy interesantes. también vemos que desde que inicia la imagen pública de la robótica traía una figura humanoide que era precisamente la representación de un nuestro muy tecnológico, no humano, pero con una vista humanoide. ¿Qué habrán sentido las personas que vieron por primera vez este tipo de producto que no tenían internet ni nada de lo que hoy platicamos? Y así mismo, ¿qué dice en ese sentido de nosotros mismos la representación de una máquina repetidora pero con una apariencia más humana que otra cosa? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es complicado que una persona al principio, más en esa época, tenga la capacidad de apreciar y de aceptar a un cierto tan diferente y que finalmente, como tú comentabas, puede pensar hacer su reemplazo, ¿no? Entonces, para mí en esa época era complejo aceptar una máquina como tal. Sí, no me imagino la impresión o las artes oscuras que puedan haber estado involucradas en lograr eso, ¿no? Ahora, ¿qué consideración? Tú comentabas hace rato, Emilio, algo que me llamó mucho la atención y que hoy es un tema que podríamos, de hecho, tomar este que acabamos de platicar y llevarlo tantito más bien al presente futuro, ¿no? Y hoy vemos que la combinación del Big Data, por supuesto, la combinación de la inteligencia artificial y la promesa inmediata del Internet de las cosas que en muchos sentidos, de hecho, ya tenemos presente, así como inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, la tenemos tan mal entendida que de nuevo, ¿no? Nos imaginamos que es como el oráculo de todo conocimiento existente por la humanidad incluido en mi robot, ya sea en forma de perrito, de humano, de lo que fuera, ¿no? Sin embargo, no quedamos en cuenta que, por ejemplo, en muchos de nuestros teléfonos inteligentes actualmente, por ejemplo, la cámara y es algo que estaba yo observando preparando parte de lo que estamos platicando para el programa de hoy, la inteligencia artificial que hoy las cámaras involucran permiten diferenciar entre un macro, entre comida, entre un paraísaje, entre noche y tal, entre movimiento y no obturador y ya sabrán toda esa cosa. De tal forma que uno termina siendo un super fotógrafo pero precisamente por la capacidad de entender qué estoy viendo y en consecuencia qué tipo de lente o efecto o cosa a utilizar. ¿Cuál es la promesa para ustedes de la robótica combinada con inteligencia artificial más interesante, más chida? Yo creo que tú lo definiste de la mejor manera que nosotros no pudimos haber dado y es justamente eficientar, hacer más fácil para el público en general las cosas que para uno son muy difíciles. Ok, ok, ok. Entonces, tratarlo de hacer mucho más fácil para una persona que no conoce o para el público en general, eso es lo que yo creo que realmente busca las nuevas tecnologías, sobre todo aquí en la robótica buscamos que algo muy complicado se vuelva bastante sencillo para nosotros que tratamos de implementar estas nuevas tecnologías. ¿Pensaron ustedes en algún momento cuando comenzaron a estudiar esto? ¿Cuáles eran las, o pensar más bien la existencia de las fronteras morales y éticas con las que nos íbamos en un momento dado a encontrar? Si bien incluso películas de ciencia ficción desde siempre nos han advertido un poquito del carnal, pues se volvió loco, ¿no? Y los mató a todos, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones tiene para ustedes justamente el que, el trabajo que ustedes desarrollan trastoca de repente fronteras que no conocíamos de la moral o de lo ético o de llora qué, ¿metemos al bote al robot o qué, no? Pues es que debemos de saber también hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial en este momento. O sea, muchos pensarían como dijiste tú lo de Terminator, ¿no? Sí, sí, sí. Que pues programas algo y se sale de control los robots y pues todo el mundo le teme. Pero hay cosas de la inteligencia artificial que uno puede controlar, o sea, tú le enseñas a la neurona, a tu red neuronal, a tu inteligencia artificial de alguna u otra forma lo que quieres que aprenda. Entonces, ésta aprende de cierta forma con ciertos algoritmos y genera una conclusión, una salida en la que con lo que aprendió sabe cómo distinguir todo lo que tiene adentro. Ok, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me encanta que lo explicas magistralmente porque me ayudas a ir deshaciendo como cáscara de huevo cocido esta idea que tenemos de que incluso una inteligencia artificial es el equivalente a HAL 9000, ¿no? A la voz en HAL 9000. Y desgraciada o afortunadamente, hoy lo vemos incluso reflejado en muchos productos en los que a través de la voz podemos prender la luz, controlar la tele, cosas por el estilo, pero siempre vemos como una interfase que necesariamente tiene un aspecto medio humano para que nosotros podamos coexistir correctamente. Tenemos un dato muy interesante que voy a compartir enseguida, ¿verdad, señor? ¿Ustedes han escuchado hablar de Antisítera? No, me parece algo nuevo. Ok, déjenme platicarles lo siguiente. Les voy a compartir la siguiente información. Se trata de un mecanismo de una computadora analógica que fue utilizada en la antigüedad y fue diseñada para predecir los eclipses y el mecanismo de Antisítera era una computadora analógica o mecánica de la antigüedad que estaba supuestamente construida por científicos griegos y era un instrumento que data del siglo II al siglo III antes de Cristo entre los años 150 y según una observación reciente el año 200 antes de Cristo ya saben más o menos un par de decenios milenios o algo así y el componente hallado fue en el mar Egeo entre los años 1900 y 1901 de un autigo naufragio que fue cercano a la isla de Antisítera de ahí el nombre en Grecia. Este artefacto aparentemente fue diseñado para poder predecir las posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años con propósitos que fueran astrológicos o calendáricos y predecir también la fecha exacta de seis certámenes griegos antiguos los Juegos Olímpicos los Juegos Píticos los Juegos Ístmicos los Juegos Nemeos y los Juegos de Dodona y la Isla de Rodas entonces por lo que ven la conexión entre astronomía y entretenimiento deporte y salud era importante a través de esto que estamos viendo justo en pantalla que es el pues esto que sería el equivalente a esta de las primerititas computadoras ¿no? ¡Órale! yo había visto ya esta foto varias veces ya entiendo ¿ok? ya estoy ya entiendo ya había visto esta foto varias veces siempre pensaba que era este tipo de fotos que estaban más bien dentro de los videos que termina uno viendo en YouTube a las tres de la mañana de cosas que jamás creerías que encontraron tal 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 y que sabes que la mayoría son fakes ¿no? pero dices bueno buena edición de video ¿no? oh buena historia desde siempre y déjenme retomar incluso la típica introducción de documental que habla o del espacio o de este tipo de cosas ¿no? desde el inicio de la humanidad el ser humano volteó a las estrellas y plan ¿no? el punto es que si es una realidad que desde siempre el ser humano ha buscado cómo ir construyendo y haciéndose de herramientas que le ayuden a hacerse más sencilla la existencia ¿no? yo casi les diría que me abrazaría como amante de los árboles ¿no? a esta explicación como la columna vertebral de todo esto que hoy estamos viviendo incluso en términos de tecnología conexión constante a internet datos el saber todo yo soy de los que diría si me pondría un chip que me conectara a internet para poder decir boletos de cine espérame tantito listo ¿no? ya vámonos ¿no? ¿por qué creen que el ser humano tenemos esta disposición? ¿por qué nos gusta ver cómo hacernos la vida sea menos complicada pero no a través de nosotros mismos ¿ustedes qué opinan? yo creo que bueno como usted dijiste el paso de tiempo el humano siempre busca su bienestar y facilitar las cosas simplemente por el hecho de estar más tranquilo y tal vez poder ocupar su tiempo en algo que más nos guste correcto yo había empezado yo había empezado a comentar algo que son los robots colaborativos que son robots que trabajan contigo en la empresa son muy bueno se desarrolla ahorita resultan ser muy amigables con la persona por ejemplo si la persona bueno la sociedad no pierde su trabajo y se sigue trabajando sí correcto y llega el punto que me bueno llegué a una conferencia que vi llegaba al punto que decía que los robots se van a tomar las funciones que son repetitivas de la sociedad para que finalmente el ser humano llegue a poderse encontrar otros trabajos pero más en el ámbito creativo esa gran diferencia que hace una máquina a un humano ok 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 ibas a comentar algo no claro lo que comentaba el de la creatividad la creatividad nos hace seres humanos entonces quizá como habíamos mencionado la inteligencia artificial nosotros le programamos o le programamos lo que queremos que aprenda entonces son ámbitos que como mencionó mi compañero repetitivos entonces al ser repetitivos no es nada no creas nada nada diferente es algo similar todo el tiempo entonces la creatividad pues hace al ser humano y pues eso nos hace quizá poder buscar nuevas formas nuevas cosas nuevos diseños que eso quizá todos tendríamos que dedicarnos a esa parte más de diseño creativo hoy vemos más incluso en las discusiones relacionadas precisamente con robótica con automatización con inteligencia artificial hoy vemos mucho que hay dos corrientes alrededor del tema de la robótica y la inteligencia artificial ya como muy claramente cantadas a mí me sorprendió cuando noté que esto era una tendencia creciente porque yo habría pensado que con el avance científico y tecnológico se moriría y es la discusión justamente sobre si debemos o no tenerle miedo a la inteligencia artificial y al avance de la inteligencia artificial y lo que puede implicar yo siempre he estado del lado del equipo de a ver es inteligencia artificial esto quiere decir que alguien más atrás la programó entonces ¿qué tanto le debo tener miedo? pues es como me dice mi mamá o me decía mi abuelita con respecto a los muertos y a los fantasmas tenle miedo a los vivos en este sentido a quien le tengo que tener miedo es a quienes estén en todo caso detrás de esta programación ¿es factible pensar en un grado de inteligencia artificial como nos la pintan en el que parece ser que es como de ándele ya usted ya es inteligencia artificialmente y es usted libre vaya usted por ahí máquina libre y feliz podríamos decir que eso es lo que como para preocuparnos pues ¿no? de si se dio cuenta que los humanos somos de lo peor que podría haber en el planeta nos van a eliminar quizá no en ese estilo de decir que estamos nosotros logrando una inteligencia artificial que empiece a pensar por sí mismo y tenga un razonamiento de miedo hacia nosotros que bueno creo que ese sería el primer razonamiento que tendría si llegara a tenerlo pero nosotros ese proyecto ambicioso que al cual creo que la mayoría de los líderes en tecnología tales como Google Facebook o también redes sociales claro que sí que buscan ese tipo de ambición en el que tengamos una inteligencia artificial que ya se manipule por sí sola que conozca que tenga un algoritmo que le permita aprender cosas y a partir de esas cosas que aprende que pueda empezar a crear que fue un punto es la línea que nos separa de la creatividad eso es lo que nosotros tratamos bueno lo que trata las nuevas compañías en volver a empezar a hacer es un proyecto ambicioso que muchos creemos ya muy lejano pero cada vez se está aproximando cada vez más a nuestra puerta y si en algún momento llega a caer en no sé nuevo conocimiento quizá para un uso diferente al que nosotros lo vemos empezará a generarse pero es me encanta porque esta frontera entre lo que puedo lograr con automatización con robótica y las fronteras que en un momento dado morales éticas de todo este estilo que puedo no darme cuenta que estoy transgrediendo es muy interesante o que me doy cuenta una vez que logro algo y digo uy creo que ya rompí sin querer otra cosa que no era tecnológica al respecto hay varios filósofos y pensadores muy relevantes pero uno de los que sería criminal no mencionar sería evidentemente Isaac Asimov por las leyes de la robótica y en ese sentido tenemos ¿qué tenemos? es un cuestionario ¿verdad señor? tenemos un cuestionario que les voy a compartir vamos a hacer un corte les voy a hacer yo unas preguntas o una pregunta ustedes no responden y dejamos que la tensión se incremente vamos a hacer un corte y regresamos y respondemos las preguntas pero relacionado con la robótica y con Isaac Asimov ¿cuándo y dónde aparecen por primera vez las leyes de la robótica de Isaac Asimov que justamente además vamos a conocer? vamos a hacer un corte ¿tenemos nuestra agenda universitaria señor? ok y me parece muy bonito le vamos a dar opciones a nuestros invitados como si las necesitaran pero bueno la opción de respuesta es A en 1942 en el relato El círculo vicioso o B en el 1985 en la novela Robots e Imperio o bien en C en 1984 en la novela Fundación y Tierra yo por lo pronto los invito a que conozcamos nuestra agenda universitaria y les extiendo nuevamente la invitación universidades instituciones equipos de trabajo comunidades ¿tienen algo que compartir? talleres cursos simposios resultados sobre proyectos que están llevando a cabo que involucren innovación en cualquiera de sus entendidos contáctenos nos encantará compartir con toda la audiencia de Heraldo TV lo que están ustedes logrando e invitar por supuesto a cualquier cosa que ustedes estén convocando relacionada con estos temas por lo pronto vamos a conocer la que preparamos para hoy para ustedes vamos a hacer un corte y regresamos a seguir echando chal se pone ¿qué les digo? ahí venimos en el marco de la campaña de recaudación Hagamos Magia de la Casa de la Sal AC hoy a las 7 horas en el Foro 37 Teatro Boutique se llevará a cabo la segunda mesa de diálogo de Trátalos como Reyes en esta ocasión el tema de la mesa es el arte y su enfoque social para generar cambios y así crear una mejor convivencia únete a la campaña de donación los niños que viven con VIH nos necesitan la Agencia Espacial Mexicana te invita a la presentación del libro México y la Seguridad Espacial en el Siglo XXI de la doctora María Cristina Rosas la cita es el miércoles 11 de diciembre a las 16 horas en el piso 13 de la Agencia Espacial Mexicana para acudir es necesario que confirmes tu asistencia a través de un formulario que puedes encontrar en la página de la agencia y como cada 10 de diciembre hoy se celebra el Día del Físico esos hermosos seres que se dedican a generar conocimiento mediante teorías experimentos y simulaciones por computadora a los físicos les gusta hablar el lenguaje matemático cazar rayos cósmicos y además estudian desde las partículas subatómicas hasta la inmensidad del universo por eso y mucho más todos se enamoran del físico ya estamos de regreso y me encanta la oportunidad de no solamente tocar a través de este tipo de programas los temas como el de hoy la robótica y el futuro y el presente que tiene todo este tipo de avances tecnológicos y científicos sino el cruce de la innovación con lo social y la oportunidad de tener invitados como los que tenemos el día de hoy nos lo hace todavía realmente mucho más lujoso así es que hoy hemos tenido la oportunidad de ir platicando acerca de qué es la robótica qué entendemos además por las habilidades que puede tener una máquina para cierta y acotada toma de decisiones y de acciones y cómo la intención al final del día que ya nos resaltaban nuestros invitados es como la tecnología en sí hacernos la vida más sencilla facilitarnos lo repetitivo para concentrarnos en lo importante en lo relevante como estar viendo junto con todos nosotros y compartiendo generación H hablando de este tema nuestras redes sociales están a sus órdenes para las dudas que tengan los temas que quieran conocer a quienes quieren que invitemos y que quieren que les preguntemos y adicionalmente nuestras redes sociales nuestras transmisiones que se están llevando a cabo en estos momentos puedo utilizar mi hashtag nuevamente por favor señor porque vale mucho la pena con este tipo de invitados super en eso novatos por la oportunidad de conversar este tipo de temas así como se debe bien explicaditos muchas gracias por eso retomamos la pregunta que dejamos en tensión y suspenso a toda nuestra audiencia con respecto a Isaac Asimov sobre sus leyes comentábamos lo siguiente la pregunta es la siguiente ¿cuándo y dónde aparecen por primera vez las leyes de la robótica de Isaac Asimov? A en 1942 en el relato El Círculo Vicioso B en 1985 en la novela Robots e Imperio o C en 1984 en la novela Fundación y Tierra y regresamos en estos momentos en vivo a nuestra transmisión para la respuesta que nos ofrecen nuestros invitados la A A A A todos votan por A y este servidor está muy atento a la respuesta señor vamos a ver tenemos un drum roll ahí de pues en efecto 1942 en el relato El Círculo Vicioso es que aparece justamente el conjunto estas tres leyes de la robótica que son son súper interesantes porque son un conjunto digamos de reglas o de normas que aplican para cómo debe funcionar la mayoría de los robots en las novelas de Isaac Asimov y como él plantea que tendrían que controlarse y establecen lo siguiente punto número uno un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño es decir no solamente un robot no puede lastimar directamente sino que no puede hacerse guaje y hacer como que no vio y permitir que un humano sea lastimado punto número dos o segunda regla o ley el robot debe cumplir con las órdenes que los seres humanos le den excepto aquellas que entren en conflicto con la primera ley es decir excepto que un humano le pida que o mate a otro humano o se haga menso y permita la muerte de otro humano y tercera ley un robot no debe proteger perdón un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley es decir debe preservar su existencia pero esto no debe entrar en conflicto con que alguien le pida que lastime a un humano o que se haga menso para permitir que se lastime un humano y esto es bien interesante porque es el centro hoy de muchas de las discusiones justamente de las fronteras de riesgo éticas morales y de seguridad pública lo vemos mucho creo que el caso hoy más ocurrido sean los autos autónomos en el caso de Elon Musk que ya están en la calle ya puedes hoy picar un botón en una carretera y el coche va literalmente siguiendo una ruta y un camino y libra coches y cosas por el estilo ¿qué pasa el día que un equipo como estos tiene que determinar vidas humanas? ¿a ustedes qué les representa esto? bueno es un es un tema bastante interesante porque las personas por eso mismo no tienen una aceptación directa con la robótica o con los robots que pues tienen ya inteligencia artificial ¿por qué? porque quizá un robot siempre verá qué es lo más óptimo que si es que está en en peligro de colisión forzosa siendo que de seguro de un lado está una persona y de otro lado son cuatro quizá el robot consideraría que lo más óptimo sería irse de un lado de que está una persona déjame hacerla de abogado del diablo pero si a esto le agregamos el layer adicional de ok bueno pero una sola persona es la que va dentro del vehículo y es la dueña del vehículo versus las cuatro personas que están cruzando la calle que no son las dueñas del vehículo ¿en favor de quién tendría que decidir esta vida o preservar la vida el vehículo? que si fuera exclusivamente en valor de vidas coincido contigo la respuesta es indudable ¿no? sorry dueño pero te sacrifico en pos de perder menos vidas pero este es precisamente parte de estos dilemas ¿qué tanto se pregunta un ingeniero que está construyendo un robot? ¿qué tanto se pregunta constantemente si está o no brincando fronteras éticas, morales, legales incluso? pues también es como un tema pues bastante polémico por lo mismo que pues todas las cosas éticas que tiene pues que preguntarse el ingeniero directamente si si es no sé si también es como una abuelita si es un niño si decide que el conductor es el más importante ya también pues se han como implementado algunas normas al respecto pero pues sigue siendo también un tema complicado porque quizás si una persona viene manejando su vehículo no sería un tema tan polémico que él decidiera matar a las cuatro personas que una máquina decidiera matar a las cuatro por supuesto es un tema bastante complicado si ahora dentro de estos temas que estamos conversando ahorita de estos límites que hay entre lo moral lo ético lo legal y lo capaz que puede ser una máquina que va tomando cierto tipo de decisiones quiero entender que un robot entonces no necesariamente es precisamente o una figura humanoide o una figura futurista cuadradoide ¿no? o un carrito tipo Star Wars ¿no? o un todo lo que termine en bot quiere decir robot es decir los nanobots son eso y los bots de Twitter ¿a ese tipo de robot se refieren? o sea ¿cuáles son ahí los alcanes? ¿cómo está la cosa? pues bueno diríamos que algo que termine con bot se le da siempre como que la señal o el estilo de que es algo ya robotizado algo ya que tiene un control programado y todo eso pero no necesariamente decimos que tenga un prefijo bot ya tendría que ser algo coloquialmente pues ya sabes con un control que tiene detrás de una persona o algo así pero siempre lo asimilamos de esta manera puesto que es nuestro término que usamos bueno se usa casi a diario para tratar de determinar qué es lo que realmente está manipulado por alguien más y qué es lo que está haciendo únicamente el ciclo de una marca digo el ciclo de una máquina esto es lo que nosotros pues nosotros decimos bueno un bot lo vamos a empezar a nombrar así porque nosotros vamos a ser quienes le vamos a dar las instrucciones de uso en cambio una máquina pues se va a enfocar a hacer siempre el mismo trabajo como hablábamos de las máquinas tortilladoras no es lo mismo que le digas ¿sabes qué? necesito que hagas esta tortilla pero con estas distintas formas y tienes que hacer el cambio tú solo a que nada más la dejes que produzca digamos que eso que nos acabas de compartir sería el ejemplo entre lo que consideraríamos máquina y lo que consideraríamos robot la capacidad que tuviera por ejemplo también la máquina tortilladora decir esa tortilla o no quedó bien redondita o no quedó bien quemadita y las voy separando y solo dejo las buenas tortillas esto es más robot que máquina y aquella máquina que lo mismo va a echar círculo que cuadrado que plastota pero nunca lo va a pensar eso no sería un robot ¿es correcto? sí esa es una diferenciación me parece que bastante justa o clara en general para la audiencia si vas a comentar algo pues eso mismo comentaba mi compañero acerca de las máquinas como yo comentaba al principio tal vez no lo definimos correctamente pero una máquina es algo que hace una acción de manera muy repetitiva en el caso que estoy comentando se me hizo muy interesante de los bots de internet o bueno que existen son finalmente inteligencias programadas para hacer yo mismo una y otra y otra vez pues eso es que los seguidores aumentan de manera exponencial de cierta manera por eso se les considera bots porque son acciones que hacen repetitivamente nada más para ah ok 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 pero es interesante además esto es bien importante normalmente aquí en el programa hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo que en muchos de los temas comenzar hablando de ese tema desde una sola gran canasta nos limita muchísimo precisamente por esto que nos explicas ahorita pues sí hay muchos tipos de robots y considerar un solo tipo de robot y graficarlo aún en un ejemplo de repente no se hace tan sencillo consideran ustedes que este tipo de leyes las que veíamos de Isaac Asimov que preservan la vida humana y que preservan el funcionamiento pero no a costa justamente de la vida humana ¿se utilizan constantemente en la fabricación de robots o es una versión o una visión digamos romántica de cómo sería idóneo que construyéramos entes que de inicio en su pues iba a decir en su DNA pero en su código binario trajeran el no lastimo humanos ¿ustedes qué opinan? Pues puedo dar dos puntos en el que sí es una versión un poco romántica pero no por nada Isaac Asimov es el padre de la robótica y de alguna u otra forma se busca al crear un robot no dañar a un humano o sea se busca completamente eso entonces o sea sí es una versión un poco romántica pero sí hay leyes siempre hay mucho énfasis digamos en la seguridad en general exacto o sea buscar siempre la seguridad del humano porque pues el humano debe controlar al robot y el robot debe obedecerlo siempre entonces sí es algo que se debe respetar mucho y se respeta yo quisiera implementar algo comentando eso anteriormente no sé si alguna vez vieron los robots que son un brazo enorme de las industrias realmente únicamente era un robot trabajando en su área y marcaban el área para que la persona no pasara porque si no le iba a lastimar a fuerzas porque es una fuerza impresionante con la que se mueve y lo que yo te comentaba anteriormente acerca de los robots colaborativos pues hacen ahora más pequeños y de manera tienen sensores implementados entonces tú puedes estar al lado del robot y si te estorbas en el movimiento él mismo se frena hasta que tú te mueves ya mejor un cuate tuyo se va a voltear y darte una bofetada sin querer porque no te vio que un robot porque se va inmediatamente eso es como se ha mejorado para implementar estas leyes y que el humano se sienta todavía con más confianza con el robot eso está maravilloso entonces podríamos decir que vivimos un mundo en el que no necesariamente la robótica atiende obligatoriamente a las leyes de la robótica de Isaac Asimov pero si hay normalmente una conciencia de buscar entre otras cosas la seguridad del usuario en la interacción con la máquina sí ¿qué opinión les merece a ustedes esta casi cúspide digamos de la robótica y la combinación de inteligencia artificial que es la interacción con un ente que pueda lograr este conocimiento y no sea literalmente imposible diferenciar si se trate de un humano estamos muy lejos todavía hemos visto anuncios recientemente de un par de robots que presumen de tener ya conversaciones que se acercan sumamente a una interacción humana ustedes que están más cerca de todos estos temas ¿qué tan lejos está eso? ¿eso es factible? pues quizá la realización de un cerebro similar al del humano es algo bastante complicado no se saben varias cosas del cerebro como funciona entonces lo que intenta la robótica es similar cosas de la naturaleza siendo como el cerebro humano o sea algunas cosas también copiar actividades de otros animales otros seres humanos movimientos pero si seguimos un poco lejos pero de alguna u otra forma la inteligencia artificial ayuda a que la máquina aprenda algo que nosotros queramos que aprenda entonces de alguna u otra forma nosotros le metemos los datos que esa máquina aprende o que esa máquina contempla para poder seccionar todo lo que quiere hacer y sacar una salida o una solución al respecto de todo lo que nosotros le quisimos meter o enseñar entonces o sea así funcionarían las máquinas siendo que si aprenden si existen las frases en redes neuronales en la robótica como si fueran pues nosotros también tenemos redes neuronales y pues tratamos de simular eso pero de alguna u otra forma no decide fuera de lo que nosotros le enseñamos ese es un punto importante siempre les damos esta conciencia adicional de no ya me cacho que quiero hacer y ya más bien me va a boicotear si y aparte tenemos que anunciar bueno al creador de Enigma una de las máquinas que nos ayudó en la segunda guerra mundial al buen Alan Turing que decía algo así como cuando nosotros veamos que estamos hablando normal o tenemos una conversación fluida y esa conversación es con una máquina es cuando nosotros tenemos que empezarnos a preocupar acerca del avance tecnológico que tenemos sobre todo en ese punto nosotros estamos un poquito más cerca de tratar de descifrar que en qué punto nosotros llegará nuestra ambición a tratar de hacer que una máquina o un ente ahora sí que artificial tenga sus propias decisiones empiece a tener un concepto de la moral de la ética sobre todo esto yo diría diría una estimación que estaríamos un poquito más más acercados pero para descubrir todas las herramientas que necesitamos para que esto se vuelva una realidad porque como nosotros vimos en los primeros robots el humanoide que acaban de presentar pues fue un proyecto bastante ambicioso por parte de estas personas que antes de la gran crisis pues no teníamos como que una visión de la tecnología y todo esto como para tener no sé tener una mejor percepción y menos trabajo para nosotros pero realmente era un proyecto muy ambicioso pero que logró eso que nosotros empecemos a ver bueno quizá nuestro robot el robot no puede empezar a hablar pero podemos diseñar algunos algoritmos de otra manera para que pueda empezar a diferenciar cada una de las palabras que tienen tener cierto tipo de interacción exactamente quizá cada uno de estas robóticas no está desarrollado en cada uno de los puntos que nosotros quisiéramos por ejemplo en la parte de visión artificial de inteligencia artificial en la parte incluso de los materiales que se utilizan quizá todavía estamos rezagados pero estamos todavía excavando dentro de este conocimiento esta fuente del saber para saber qué puntos pueden ser porque sí siempre esperamos una solución inteligente pues como muy humana o particular usted se acuerda de ese automóvil señor que hablaba no kit no el auto increíble la versión región 4 terrícola el phantom que nos avisaba ¿no? el cinturón de seguridad y cosas por el estilo y es una cosa ahí particular a ver ¿ustedes consideran que cómo está México el New Yorker porque era la elegancia andando entonces era más humano el coche y nos decía el cinturón de seguridad por favor tiene usted razón señor ¿ustedes consideran cómo está México comparado con otros países en términos digamos globales de robótica y la pregunta va muy orientada a preguntarles puntualmente ¿México en lo general invierte lo suficiente actualmente en robótica? ¿está como nunca la inversión? ¿está como nunca de baja la inversión? ¿o se mantiene el nivel de inversión que México ha hecho en robótica? ¿cómo sienten ustedes? Yo consideraría en lo que por lo menos para nuestro país haría falta de invertir más en lo que es investigación y tecnología para mí es algo muy importante en este ámbito porque te permite crecer como país y creo que la sociedad en sí gustaría saber que existe la posibilidad de que si yo voy a investigar algo que voy a estudiar robótica que me va a ir bien y así la gente se va a interesar más en esto y posiblemente mejorar el país para mí es muy importante como tú comentabas a la tecnología y a inversión de México en la tecnología y en la ciencia tenemos un dato ahí al respecto ¿verdad señor? bueno pues es punto 5 del producto interno bruto que tenemos está invirtiéndose y si sería relevante el que consideremos que México invierta más porque me permite usar nuevamente mi hashtag favorito señor tengo que compartirles rápidamente información muy relevante y es que superen eso novatos pero le pediría a nuestros camarógrafos que nos hagan el favor de sintonizar los premios que nos hacen el favor de traer también nuestros invitados platíquenme rápido porque nos queda poco tiempo ¿qué onda con la robótica? los combates quien no ha ido a un combate en el poli de robótica no sabe de lo que se está perdiendo de entrada ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿qué es lo que viene? ¿en competencias? ¿cómo van? bueno pues la asociación de robótica Dupita ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro spot pues ha participado en muchos eventos que vienen siendo ahora sí que los grandes exponentes quizá en tecnología en Vela Key Nacional por ejemplo el de los más sonados es en Talentland que es un evento que se desarrolla ahora en Guadalajara antes llamado Campus Party bueno cada año se desarrolla en la semana de Semana Santa en lo que unos están en vacaciones nosotros estamos estamos tratando de hacer robots de combate y es una de las categorías más sonadas para nosotros puesto que ahí pues implementamos todo lo que nosotros conocemos toda la tecnología toda la manera de eficientar las cosas para tratar de combatir al robot enemigo los robots el chiste es para quien no hubiera visto en un momento dado una guerra de robots es literalmente en un lugar cerrado el equivalente a una canchita una tranquicia entre robots y ver como se destruya uno entre otro quien logre destruir al otro robot verdaderamente estas categorías han salido porque nosotros hemos notado que los robots desarrollan y hacen trabajos que para un humano es cansado pero a alguien se le ocurrió bueno y por qué no hacemos que los robots empiecen a tener como que este tipo de entretenimiento que nosotros tenemos tales como fútbol como boxeo como zumo todo esto porque yo veo que de repente echan fuego tienen sierras martillos bueno usualmente aquí en México hay que establecer que México y Estados Unidos tienen reglamentos diferentes cada concurso tiene un reglamento distinto ok usualmente lo más común son golpes físicos por ejemplo si pueden ver el chiquitín de allá únicamente gira de manera horizontal es un golpe físico también puedes agregar lo que son pistones neumáticos lanzallamas dependiendo del reglamento pero por ejemplo aquí en México cosas que nunca se han permitido han sido armas de fuego pistolas ok si este que molesten la frecuencia de otro radio ajá por ejemplo que sea un dron y que solamente trabajan con frecuencias y que lo intercepten así es que te moleste no se vale para nada ok ni pulsos electromagnéticos que se vayan directamente a la electrónica o tirar como sale agua o cosas que afecten el área de combate electrónicamente el funcionamiento ok ok que interesante este es ahora nuestra audiencia alguna de nuestra audiencia probablemente no lo sepa pero compártanle por favor cuál es la posición de México con respecto a las guerras de robots uy bueno México ha tenido un punto a nivel nacional quizá no tan sonado porque las categorías de robots de combate ha sido como que muy distinto como lo tome cada país en Estados Unidos se hace mucho en Latinoamérica se empieza a implementar este tipo de concursos y a nivel por ejemplo Europa, Asia y en África pues como que no son tan sonados estos eventos pero tenemos por ejemplo similares a ellos que son los en la categoría de sumo mini sumo nano sumo México pues se ha posicionado en segundo lugar nuestros compañeros de la asociación posicionaron a México en el Robo Challenge llevado en Rumania en este año el Challenge que es como la pelea más importante a nivel mundial sí es una de las competencias más importantes a nivel mundial entonces ahí se han llevado prototipos y pues satisfactoriamente se ha llevado al segundo lugar pero aquí podríamos definir que a nivel nacional la asociación de Upita pues ha tenido un buen desempeño en cuanto a robots de combate que son para nosotros los más sonados pero a nivel internacional diríamos que nano sumo y sumo es con lo que define a México como un buen competidor dentro de las gradas internacionales y ya están viendo justamente en pantalla imágenes de lo que implican este tipo de agarrones o tiritos entre robots que son realmente para quienes no entendemos mucho pero nos gusta son espectacularmente interesantes pero involucran también en muchos sentidos una visión de innovación y una visión de solución a problemas o objetivos específicos muy interesantes ¿qué le dirían ustedes a las personas que nos están viendo hombres y mujeres por supuesto que estuvieran diciendo oye pues me doy un codazo y digo te gusta a ti esto de la robótica deberías de entrarle ¿qué le sugerirían? pues que se empiecen a interesar en la robótica en general no solo en robótica de competencia sino también hay pues varios sectores de la robótica que se pueden explorar que se pueden contemplar para que pues México crezca la tecnología en México crezca las personas se interesen más y pues tengan un conocimiento mucho mayor y no se tenga ese miedo directo ante los robots o ante pues esta tecnología nueva que está viniendo que tenemos que aprovecharla y tenemos que empaparnos de ella les preguntaba hace un momento comentaba más bien sobre mujeres México ocupa el lugar número 23 de 25 de un estudio que se llevó a cabo precisamente en términos de países con promesa para inversión en términos de robótica y un futuro digamos como promisorio mujeres ¿qué tan bien son recibidas en la comunidad que está dedicada en carreras como la de ustedes? yo me atrevería a decir que realmente es muy distinto por ejemplo el pensar de un hombre de una mujer y se nota mucho a la hora de hacer las cosas y es que una mujer trata de eficientar mucho las cosas en lo que un hombre piensa cuadrado y decir no sabes que vamos a hacer este proceso y lo vamos a hacer de esta manera y eso diría que ellas se atreven a pensar un poco más allá de todo eso y eficienten mejor las cosas que nosotros hacemos y aquí dentro de la asociación y bueno ahora sí que del mundo de competencias en robótica diría que las mujeres tienen una participación bastante más notoria a pesar de su escasa participación las pocas personas que yo conozco son verdaderamente pero son verdaderamente sobresalientes en esos aspectos cuando ellas participan hay que invitarlas a participar tengo un gráfico verdad señor antes de que le pida permiso de tomarme una foto con mis invitados déjenme compartirles lo siguiente y es lo que les comentaba México ocupa un lugar el 23 de 25 países que fueron evaluados en innovación políticas educativas y laborales para adoptar inteligencia artificial y robótica avanzada en sus industrias y esto de acuerdo con el índice de preparación para la automatización y por eso es que es muy relevante y por eso es que es un tema que vamos a estar platicando aquí en Generación H no una sola vez sino varias veces ¿cuándo vuelven a competir? Nosotros ya prevemos en un evento que es en Estados Unidos bueno usualmente esa competencia para nosotros a nivel más importante de combate se llama Motorama que se encuentra en Pensilvania va a ser en Philadelphia usualmente el video que mostraste la gente que llega a esos niveles sale del Motorama ah ok entonces vamos a buscar posibilidad ¿cuándo es esto? es en febrero del 14 al 16 de febrero van a ser las competencias ok en Pensilvania entonces esperamos ir para allá los invito a que nos manden desde allá un reportito de cómo les está yendo y acá les echamos mucha porra ¿me permite echarme una selfie con mis invitados? muchas gracias señor déjame me tomo una foto no se levante por favor no se levanten yo voy con ustedes además de agradecerles el permitirme esta foto les agradezco la oportunidad de platicar ahí estamos listo entonces además de esta foto yo les agradezco a ustedes la oportunidad de platicar de visitarnos de compartirnos y felicitarlos además por el éxito que tienen en todo esto que están haciendo y a nuestra audiencia invitarlos además de a que se queden a trend el noticiero de salvador garcía soto la mesa de análisis y meme news agradecerles el favor de su compañía en las cámaras estuvieron Miguel y Luis Fernando los ingenieros Héctor y Ricardo el ingeniero en sistemas Edgar Acevedo me voy a quedar corto en los contenidos Karen Fabián en el prompter Bárbara en los gráficos Blanca González Fer González en los micros Ferdinand gracias por la edición en la producción Víctor Becerra gracias señor hasta mañana gracias